que tal mis amados hermanos y amigos que el señor les bendiga en esta ocasión traemos una cadena de coros esperando siempre ser de bendición para cada uno de ustedes son para usted hermana que me dijo que los ponía ahí en su casa cuando hacía la limpieza son para usted mi hermano que me dijo que los ponía en su carro cuando iban de viaje con su familia son para usted hermano que me dijo que los ponía ahí en su casa con toda su familia también a la hora de cenar son para usted que me escucha allí en el mercado en la plaza en la calle allá en el cantón allá en el rancho allá en la aldea donde quiera que esta señal llegue y estos coros de bendición lleguen esperamos que la paz del señor esté con ustedes así que súbale volumen y vamos a gozarnos en esta hora gloria a dios jaco brucho con el ángel por una bendición jaco brucho con el ángel por una bendición damela, 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 damela señor damela, damela, tu gran poder damela, 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 señor damela, damela, tu gran poder yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Jacob luchó con el ángel por una bendición Jacob luchó con el ángel por una bendición Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Dámela, dámela, dámela señor, dámela, dámela, tu gran poder Sí, con sabor Para mi Cristo ¡Ajá, aleluya! ¡Cosa te, mi hermano! Yo me gozaré Jehová Su alabanza en mi boca estará De día y de noche yo le cantaré Y seré feliz junto a él Yo me gozaré Jehová Su alabanza en mi boca estará De día y de noche yo le cantaré Y seré feliz junto a él ¡Qué bonito, aleluya! ¡Qué bonito, aleluya! Yo me gozaré Jehová Su alabanza en mi boca estará De día y de noche yo le cantaré Y seré feliz junto a él Yo me gozaré Jehová Por siempre Su alabanza en mi boca estará De día y de noche yo le cantaré Y seré feliz junto a él Y seguimos con gozo, mi hermano Alabanza en mi boca estará Alabanza en mi boca estará Y eso dice así Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo Tengo el amor de Dios No te sientas triste, no te sientas solo Desilusionado de tanto dolor Toma de la fuerza Toma de la fuerza en mi boca estará Y podrás cantar también Yo tengo, 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 tengo aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo aquí en mi corazón Yo tengo, 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 tengo el amor de Dios No te sientas triste, no te sientas sola Desilusionada de tanto dolor Toma de la fuego, del agua de vida Y podrás cantar también Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se la matió Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se la matió ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Hay como un rayo cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema, quema ¡A la, vale! ¡Con vos! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, 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 y nos vamos a despedir con este último canto que dice así Aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él. ¡Aleluya! Y ahí quedó, bendiciones para todos y hasta la próxima.